Shabbat Shalom 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 Shalom Shabbat 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 Shalom Shalom Shabbat 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 Shalom Shalom Shabbat 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 Shalom Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shalom Shabbat 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 Shalom Shalom Shabbat 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 Shalom Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom 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 Shabbat 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 Shalom Shalom Shabbat Shalom Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shalom Shabbat 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 Shalom Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom 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 Shabbat Shalom 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 Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shalom Shabbat Shalom 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 Shabbat Shalom Shabbat Shalom 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 Sigue Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como venas de matar Correcto, ahí está Ya deja orar en los colayones Ya no crezó una tema ¿Ya? Fíjense ustedes ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Espada, tribulación Es que te está diciendo que no va a faltar eso O sea, no pienses que porque somos creyentes No nos va a venir una angustia Una persecución Un despojo, una cosa Antes de todas estas cosas somos más que vencedores Amén Por eso es para el vencedor Para el victorioso Antes en estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro ¿Verdad? Díganlo hermano Ese verso es lindo Por lo cual estoy seguro Que ni lo alto Estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Las salvaciones son su rostro Amén Amén Piensen ustedes hermanos Las salvaciones son su rostro Y estamos esperando La manifestación gloriosa De nuestro Señor Para que se concluya La segunda etapa De nuestra salvación Lo que tenemos que tener presente Repito Es que Baste para nosotros Como decía Apóstol Pablo Examínese cada uno de vosotros Si está En la fidelidad Y quédese ahí Tranquilos No teman A ver Porque eso No sé por qué lo estoy diciendo De pronto algún hermano Que lo vaya a oír Lo necesito Pero a veces pasa eso A veces comienzan Un poquito Cosas Muy fuertes ¿Verdad? Y de repente Podemos pensar Que Dios nos ha abandonado No, no Es que es parte De nuestro ser aquí Porque somos Sal de la tierra Y debemos comprenderlo ¿Ya? Cuando comprendemos Que por él Somos muertos Todo el día Es que todavía No hemos sido perseguidos aquí Todavía no nos han venido A saquear las casas Ni a perseguirnos Ni nada Todavía no ha muerto Ninguno de nosotros Predicando el Evangelio O por defender la Escritura Pero tenemos que estar preparados Que si eso llega a ocurrir No vamos a salir diciendo Es que Dios nos abandonó O es que Dios no existe No Es parte de nuestra Existencia en este mundo Porque somos La sal de la tierra ¿Ven? Luego dice Ura Lama tishan Adonai Entonces, claro Llega el momento En que somos Débiles Somos polvo Y que Y que clama aquí el autor Despiértate ¿Por qué te dormirás O Adonai? Ura Lama tishan Aquitza Despiértate No nos abandones Para siempre O sea, no nos has tirado Tanto tiempo ¿No? Porque Vamos que esto es duro Ahora dice ¿Por qué vas a esconder Tu rostro Y olvidarás Nuestra humillación Y nuestra opresión? ¿Ya? Ya hemos explicado Muchas veces Y esto es importante Que ustedes lo sepan Para muchos efectos Que cuando se pregunta En hebreo Lama Lama Es posible Este Lama Entenderlo Como un simple No No Se traduce normalmente Como ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lama ¿Por qué? Lama Lama Lo que resulta es que En las lenguas semíticas Por ejemplo En árabe Hasta el día de hoy Existe Lama Que significa No ¿Qué es? ¿Por qué? El por qué en árabe Se pide Lima Así Lima Pero en árabe Existe Lama Que es No Entonces en este caso Cuando dice ¿Por qué esconderás Tu rostro? Significa No escondas Tu rostro ¿Por qué? No es un por qué Inquisitivo Como Ya De reclamo De reclamo Simplemente está diciendo No escondas tu rostro Lama Paneja Tastil ¿Por qué? No olvides Nuestra humillación Y nuestra opresión Kishahal Afarnabshen Porque dice Que patina Sobre el polvo Nuestro pescuezo Que es restrictivo Porque nuestro pescuezo Está rastrando Por el polvo Se ha pegado Nuestro vientre A la tierra Es que tampoco Me hubiera sentido Por lo que Él ya define Por causa Ya le está definiendo Por qué Se siente solo Claro Y es por causa No tiene Por qué No tiene Seguirle preguntando Por qué Exacto Si ya se lo respondió Claro Totalmente Está claro ¿No? Luego dice Para terminar Kuma Kuma Levántate Incorpórate Kuma Esratalano Ayúdanos O se puede traducir Levántate O ayuda En favor Nuestro Y redímenos Cómpranos Le mal Has dejado En razón De tu Piedad O de tu Solidaridad ¿Ok? Fíjense ustedes La solidaridad En razón De lo que Ya tú sabes Lo que significa Lo que hemos pasado Porque acuérdense Que Mashiach Fue el Hasid El solidario Él se solidarizó Con la raza humana Experimentó Lo mismo Que la raza humana Pudo haber experimentado Y él está diciendo Redímenos En razón De tu Solidaridad ¿Cuál solidaridad? La que expresaste Cuando estuviste Porque Por ti Es que somos Muertos Todo el día Cuando tú Exhibiste Esa solidaridad Nos redimiste A nosotros Y ahora Nosotros Estamos siendo Perseguidos Por ti Entonces Está diciendo No nos abandones Para siempre O sea Bien mesiánico El salmo Impresionante Y el mesiánico Ya sabe Que es ese La solidaridad ¿Ya? La cooperación ¿Está claro? Ya Muérete de mi dolor Claro Tú sabes Porque ya tú sabes Lo que estamos Porque es el síndrome Claro Entonces por eso ¿Por qué vas a esconder Tu rostro? No, no Entonces este mismo Fenómeno del Lamma Del no Lamma Es lo que sale En el salmo 22 Él le está diciendo ¿Por qué me has abandonado? Está diciendo No me abandones ¿Ya? Elí, elí Lamma Dios mío Dios mío No me abandones Es lo que está diciendo ¿Sí? Lamma No está diciendo ¿Por qué me has abandonado? ¿Deberú Para los adímenos? Para dar Para el precio Hacia futuro Sí Paga el precio Está diciendo Paga el precio ¿Verdad? Por nosotros Por tu jefe Debido o en razón De tu jefe O sea Esa es una promesa El salmo termina Admitiendo Oye Ven Y muere por mí Por tu propia solidaridad Lo escribe Coré En qué año No sé Los hijos de Coré Son de la época Del desierto Imagínate O sea De esa época Ya en 1300 Antes de Cristo Y ya ahí estaban pensando En el pago del precio En un jefe Claro Le reclamaban Le reclamaban a Mashiach Un jefe O sea O sea Paga el precio Paga el precio Por nosotros Ya los hijos pensaban Que había alguien Que tenía que pagar Un precio O sea Tenía una esperanza Mesiánica Una revelación Desde el comienzo Eso es maravilloso Recordemos El Redentor La figura del Redentor Del hermano Redentor Claro Desde la época De la época De la época De lo que iba a pasar Es por eso Está claro ¿No? Hermano Porque O sea ¿Qué puede ser La palabra Levándose Como si estuviera Dándole una orden A Dios? O sea Yo me lo pongo A veces De oraciones De personas Parece que tuvieran Como darme Alguna orden Aquí parece No sé si la traducción Parece Antes de que Como que Dios Estuviera quieto Ahí Había que Decirle No Es literario Exacto Una súplica Primero Mira que dice Ura Ura Dice Dice Despiértate No te duermas Ya Ura Claro Porque él se está sintiendo Sordo Claro Pero no es porque Dios esté dormido Entonces Es una forma De reclamarle De pedirle De implorarle De implorar Es implorativo De expresar Su angustia No dice Levántate Sino Incorpórate Es decir Vuelve a La actividad Eso es lo que es Cuma No de ponerse en pie Como si estuvieras sentado O algo Sino de Vuelve a la actividad Porque O Alpa Alta Dime Una actividad Pusiste en marcha En los días de ellos Ya Y está hablando De nuestros padres Allá Abraham Isaac Yacob Luego los padres Del desierto Y mira como Se cumpliría Este salmo Seguramente Lo cantaban los apóstoles En sus martirios Y en sus cuestiones Ya Seguramente Pero ellos entenderían Que si eran torturados Y todo No era porque Dios lo hubiera abandonado Ya Sino porque Era parte del proceso ¿Está claro? En Elohim Cantaremos maravillas Todo el día ¿Amén? Bueno Con esto entonces Hemos terminado Vamos a proceder Vamos a proceder A Vamos a proceder Vamos a proceder